Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Bendito sea Dios, es sábado y hemos terminado esta semana. Cada uno vivió lo que tenía que vivir y preparémonos para este fin de semana. Preparémonos para el Día del Señor y sin olvidar que estamos viviendo lo que son estos 50 días de Pascua. Todavía sigue siendo Pascua y nos estamos preparando para Pentecostés. Entonces, ¿cómo quieres vivir el día de hoy? Yo sé que todos tenemos apuraciones, todos tenemos quizá algún malestar en nuestro cuerpo, quizá tenemos no una buena relación, quizá extrañamos a alguien, a tantas cosas. Problemas con la familia, problemas con los hijos, problemas personales, de tus emociones, de tus miedos, de tus arranques, de tus quizá cosas que nos dominan, ¿verdad? Y que estamos peleando cada día, vicios. Entonces, hoy creo que es un buen día para escuchar esa palabra que nos dice Soy yo, no tenga miedo. Pero la palabra es, más que nada, no tengas miedo, no tengas miedo de la vida, no tengas miedo de las palabras, no tengas miedo de lo que vayas a vivir hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú tienes la capacidad, que tú tienes todo lo que necesitas para poder superar obstáculos, para superar miedos. Es que no nos podemos quedar atorados en palabras que dijeron, no nos podemos quedar atorados en acciones. Siempre podemos cambiar las cosas si nosotros queremos. Y recuerda, no lo vamos a cambiar en la otra persona, pero en nosotros sí lo podemos transformar. Bueno, pues, vamos a leer nuestro Evangelio del día de hoy, que está tomado de Juan, capítulo 6, versículo 16 al 21. Escuchemos con atención. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, Los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaum. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban escrepando. Cuando había avanzado unos cinco o seis kilómetros, Vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero Él les dijo, Soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo, y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas, ¿qué podemos nosotros obtener de este pequeño evangelio? Yo creo que, más que nada, una palabra que nos va a ayudar, Y que muchas veces no valoramos, y que ya he hablado de esto, Es acerca de la soledad. En este momento, los apóstoles se iban a las orillas, Se iban a buscar un lugar en el que iban a estar a solas con Jesús. Y, como ya escuchamos, Jesús de repente aparece. Jesús le gustaba la soledad también. Y, es que cuando estamos solos, tenemos muchas oportunidades de, una de dos, enfrentar nuestros miedos, O, examinarnos, y ver qué es lo que estamos haciendo, y cómo estamos viviendo. Y es algo que siempre quiero que tengan bien claro. La soledad es algo muy bonito, porque nos hace encontrarnos con nosotros mismos, Nos hace encontrarnos en paz, nos hace encontrarnos con las cosas que nos dan miedo, Pero también enfrentarlas. Nos ayuda a encontrarnos con Dios, tener un momento especial. Lo diferente es la desolación. Más que miedo a la soledad, le tenemos miedo a la desolación. Al sentirnos abandonados, al sentirnos rechazados, Al sentirnos, pues, con algo que nos hace sentir mal por dentro, Que nos hace sentir tristes, que nos hace sentir desesperados, Que nos hace sentir ansiosos. Y Jesús, constantemente quiere que, cuando estemos solos, saquemos ventaja. Y hay que buscar momentos en los que tenemos que estar solos con Dios. Hay momentos, hay partes o ejercicios que se le llaman una mañana de sabático, O una tarde de sabático, o todo un día de sabático. ¿Qué quiero decir con esto? Que es bueno buscar a la semana, o dos veces a la semana, cuando tú puedas, Un tiempo, en el que tú te des un tiempo para ti. Quizá puede ser un tiempo a solas, o quizá puede ser un tiempo con tu familia. Pero creo que es algo que es bien necesario hoy en día, Porque estamos tan ajetreados, el trabajo, Y yo sé que se tiene que trabajar bastante para poder sobrevivir, Y tener lo suficiente para pagar lo que son los recibos, Lo que son los pagos, que se hacen día con día. Pero hay veces que sí necesitamos irnos a la orilla del lago, Irnos a la orilla de la vida, y descansar un momento. En el que puedes ver una película, puedes salir con tus seres queridos, Puedes tú, simple y sencillamente, salir a caminar una mañana, una tarde, Y encontrarte con ese Dios, encontrarte contigo mismo. Examinar todo lo que has venido viviendo, Aquellas relaciones que quizá se han convertido en algo tóxicas, O aquella relación que se está quebrando, Y que cada vez se va fracturando cada vez más. Y que cada vez se va dando un distanciamiento en el que pensabas que nunca se iba a pasar eso. Es bueno también analizar que quizá tenemos que hacer cambios en nuestras vidas, Una de dos, para mejorar nuestras relaciones, O también para alejarnos de gente que no nos ayuda. Hoy en día, tenemos que hacer tantas cosas y aprovechar la vida, Porque si no, todos estos problemas nos pueden atrapar, Incluso hasta nos pueden comer. Por eso, la palabra que hoy quiero que recuerdes, No es solamente soledad, y no es solamente desolación, Pero quiero que recuerdes esto, no tengas miedo. No tengas miedo de lo que tienes que enfrentar el día de hoy. No tengas miedo de lo que tengas que hacer hoy. No tengas miedo al estar solo y vivir un momento contigo. No tengas miedo al ver a los demás. Que no nos consuma la tristeza, hermanos. Que no nos consuma la desesperación. Creo que todos tenemos una capacidad enorme De poder enfrentar todas esas cosas Con Dios, con la oración, con la ayuda de los demás. El día de hoy, esta frase se me hizo bien interesante. Dije, ¿cuántas veces aparece esta frase en la Biblia? No sé si es un dato exacto, Pero lo que dice aquí, de acuerdo a lo que vine investigando, No tengas miedo, aparece 365 veces en la Biblia. Un recordatorio diario de Dios para vivir confiando en Él. Es lo que Dios te quiere decir cada día. Que confíes en Él. Pero al confiar en Él, tienes que confiar en ti. Tienes que confiar en los demás. De que los demás también tienen esa capacidad De echarnos la mano, de ayudarnos. Y por eso, el día de hoy, es simple y sencillamente No tengas miedo. Es un día más que te acaba de decir Dios. Y así como vemos que va pasando el tiempo, Es necesario, emperaderamente, abrazarnos de eso. De aquello que nos da valor, de aquello que nos da las agallas, Que nos da el coraje para salir adelante. Para poder tomar decisiones, Para poder ayudar a los demás a salir adelante. Entonces, hoy, yo sé que tienes tus hijos, Tienes personas enfermas en tu hogar, Quizá tienes problemas, Quizá puede ser de material, Puede ser espiritual, Puede ser en relaciones con los demás, Quizá puede ser emocionalmente, Pero hoy, quiero decirte que no tengas miedo Y que te partes un momento. Y te pongas a ver y te pongas a reflexionar Cuál es la fuente de tus miedos, O quizá cuál es la fuente de tu preocupación. Y ver qué tanto puedes cambiar, Qué tanto puedes hacer. Y es ahí, cuando le dices al Señor, Le dices a Dios, Camina conmigo. Mira, tengo que resolver esto. No solamente se lo vas a entregar, Pero quieres juntarte con Él, Quieres unirte a Él y decir, Señor, dame tu sabiduría, Para poder yo hacer algo con esto. Y que sea de provecho para mi vida. Hermanos y hermanas, Tengan un excelente inicio de fin de semana. Dios me los bendiga. Y a todos les mando un fuerte abrazo. Amén.